salmos 85 en la versión reina valera 1960 fuiste propicio a tu tierra o jehová volviste la cautividad de jacob perdonaste la iniquidad de tu pueblo todos los pecados de ellos cubriste reprimiste todo tu enojo te apartaste del ardor de tu ira restáuranos o dios de nuestra salvación y a cesar tu ira de sobre nosotros estarás enojado contra nosotros para siempre extenderás tu ira de generación en generación no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti muéstranos o jehová tu misericordia y danos tu salvación escucharé lo que hablará jehová dios porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habiten la gloria en nuestra tierra la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino salmos 85 en la versión palabra de dios para todos señor tú has sido bueno con tu tierra restauraste el bienestar del pueblo de jacob perdonaste la maldad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados olvidaste entonces tu enojo y dejaste de estar disgustado con nosotros dios y salvador nuestro sálvanos una vez más ahora y acéptanos de nuevo vas a seguir enojado con nosotros de generación en generación tu enojo tendrá fin por favor vuelve a nosotros y danos vida de nuevo haz que tu pueblo se sienta feliz de ser tuyo señor muéstranos tu fiel amor y sálvanos yo prestaré atención a lo que dice el señor dios él hablará de paz para su pueblo para su gente fiel siempre y cuando no vuelvan a la vida sin sentido que vivían antes él está listo para salvar a los que los respetan para que podamos vivir con honor en nuestra tierra entonces el fiel amor de dios se encontrará con los que les son leales la justicia y la paz los saludarán con un beso de la gente de la tierra brotará la verdad desde el cielo les mostrará la justicia el señor nos dará mucho bien llenará la tierra de buenos frutos la justicia irá delante de dios preparándole el camino muchas gracias por escuchar la comparativa del salmo de hoy te invito a suscribirte ya que todos los días comparto cápsulas en youtube mi nombre es héctor picón y yo a ti te veo en la próxima cápsula y